En el lugar del atentado en la vereda Planta Nueva se ha dispuesto atención integral a las siete familias afectadas del corregimiento del centro. Un equipo multidisciplinario está brindando el acompañamiento necesario para atender las necesidades inmediatas de los damnificados. El día de hoy nos desplazamos con el equipo de atención psicológica y con el equipo de revisión estructural de la subsecretaría de gestión del riesgo hasta este punto del corregimiento del centro donde sufrimos esta afectación a la infraestructura del oleoducto. El día de hoy realizamos la evaluación de cada una de las viviendas que sufrieron impacto en la zona cercana a este punto donde se presentó el incendio en las horas de la madrugada de este mismo día. Funcionarios de la subsecretaría de gestión del riesgo junto con representantes de Ecopetrol, la personería, el ejército y la policía llevaron a cabo una visita de evaluación. Durante la misma se analizaron las afectaciones psicológicas sufridas por los miembros de las familias y se verificaron los daños materiales en las viviendas. Ese diagnóstico permitirá determinar las acciones y recursos que serán destinados a la recuperación de la comunidad. La intención el día de hoy era evaluar las afectaciones generadas y articular con las demás secretarías y los integrantes del sistema distrital de gestión del riesgo las atenciones de manera integral para la comunidad. En ese marco estamos estableciendo la posibilidad de traer una brigada de salud para atender a la comunidad, así como la Secretaría de Inclusión para cada uno de los casos específicos que requieren la articulación del sistema. Con esta iniciativa se espera articular diferentes servicios y programas de ayuda que permitan a las familias recuperar su bienestar y garantizar su seguridad tras el lamentable suceso.